Buenas tardes a todos. Me acerco un poco más. Muchas gracias, Enrique, por tus generosas palabras. Sí que es verdad que no nos conocíamos mucho directamente, pero teníamos recíprocamente buenas referencias. Así que estoy encantado de acompañarte a ti en particular, a la Asamblea General, y más yendo acompañado de una voz tan cualificada como es la consejera María, que estoy encantado de estar acompañado por ella. Sí que es verdad que me gusta que una de las notas que se haya subrayado del discurso de Enrique haya sido la ilusión que pretendemos transmitir como Gobierno. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el punto de vista legislativo, normativo, económico, decisiones de Gobierno, pero la ilusión no se legisla. Y nosotros estamos con moral de victoria en unas circunstancias difíciles, pero lo que queremos transmitir es el optimismo y la decisión irrevocable de este Gobierno de apoyar a todos los sectores económicos. Decía Enrique que el sector lleva 14 años en crisis y es cierto, yo, vamos, no sé si para bien o para mal, ya me ha presentado como abogado, he tenido un conocimiento directo de los malos momentos que a través del sector de la construcción y de la obra pública, a través de los concursos acreedores, la famosa ley del 2003 tan parcheada, ley concursal, y, en fin, he visto de primera mano las dificultades que ha vivido el sector para, no para vivir, sino para sobrevivir durante estos 14 años, que parecía que no se acababa la crisis del 2008, ya estaban empezando las sucesivas y ahora estamos con una nueva, ¿no?, tan compleja por todos los factores que intervienen, no solo de la inflación que ya venía de antes, un exceso de deuda pública, la guerra de Ucrania, en fin, un Gobierno central que no lo pone fácil, ¿no?, por lo que comentan, y una postilla a lo que ha dicho Enrique, pues, por supuesto, si el Real Decreto Ley 3 barra 2022, que a estos efectos que es el título segundo el que afecta, si está matizado por el 6, no sé si es una rata, pero, por supuesto, también estamos para eso, para corregir los errores si los hubiere, así que contad con ello. Por supuesto, una de las medidas que se adoptó en el anterior Consejo de Gobierno, con todos los consejeros, que lo explicó el presidente, acompañado al Consejero de Economía, es que no solo son la traslación y la aplicación automática de ese Real Decreto directamente en lo que afecta a la Junta de Castilla y León, sino que se va a exigir al Gobierno central que se extienda esas correcciones a otras tipologías de contrato, a otros materiales y, en definitiva, pues, que se palien esas dificultades de manera más global y no tan mutiladamente de manera tan parcial como ha expuesto Enrique. Una de las cuestiones que es una prioridad para este Gobierno de coalición del Partido Popular y Vox es revitalizar la región de Castilla y León. ¿Cómo se hace eso? Pues, fortaleciendo sectores como el vuestro. Al final, una cuestión que creo que compartimos y queda reflejada en el texto del acuerdo, es que lo que hay que priorizar son las inversiones que tienen un impacto a largo plazo. Al final, la obra pública es…, se hace una carretera, se hace una vía de un tren, se hace una infraestructura tecnológica…, eso genera riqueza a largo plazo. Y es eso lo que debe priorizar un Gobierno. Porque, al final, hay una cosa…, gobernar es gobernar la escasez. O sea, la economía es el arte…, vamos, no estoy queriendo dar una definición, que hay muchas por ahí, pero de gestionar unos recursos escasos. Entonces, al final, lo que define un Gobierno es cómo utiliza el dinero que tiene disponible. Nuestro objetivo como Gobierno de coalición es, y lo iremos demostrando poco a poco con las medidas que vayamos adoptando, que no haya tanto gasto público superfluo, ese gasto político, que decimos más nosotros, y que vaya dirigido a infraestructuras y que el dinero público esté al servicio del bienestar de todos los ciudadanos de la región. Además, es una de las necesidades básicas que tenemos, no solo es por convicción, sino que realmente Castilla y León, en una situación como la actual, siendo una región tan extensa, lo que necesita es infraestructuras que vertebren el territorio, que acerquen los comercios, que acerquen los servicios, los hospitales, las escuelas, a los lugares que tenemos que facilitar la repoblación y la no despoblación. Entonces, yo creo que apoyar a…, estar aquí en la Asamblea General como la vuestra es importante para transmitir que esta es una de las prioridades de nuestro Gobierno. Además, como bien habéis dicho, este es un sector que lo que favorece es la prosperidad y el empleo, un empleo que se ha perdido y que era un empleo de calidad. Hay una cosa que me ha gustado, de lo que has dejado como apunte, Enrique, y es que estamos creando…, digo estamos, aunque creo que este Gobierno de coalición no tiene tanta culpa, pero bueno, lo quiero decir en primera persona el plural, pero se está creando una sociedad en la que la cultura del esfuerzo y que el trabajo y el mérito se están aparcando. Realmente hay un sistema que debe ser revisado por el cual muchas personas, accediendo a determinadas ayudas sociales, incluso no contributivas, están percibiendo dinero público sin ninguna intención de acabar revirtiendo y acabar volviendo al mercado laboral. Eso es algo que este Gobierno, pues tenemos que estudiar, las fórmulas, para que toda aquella persona que esté en desempleo o en búsqueda activa de empleo, pues bueno, que acabe trabajando y que no se vayan esquivando para sobrevivir a través de ayudas públicas o incluso, y no quiero tampoco decir nada demasiado polémico, compatibilizándolas con trabajo en el mercado negro y cuestiones que son vox populi, pero que quizás nadie ha cogido el toro por los cuernos. Y hay una cuestión, y ya por ir finalizando, porque no creo que os esté enseñando nada vosotros, que lleváis tanto tiempo en el sector y estoy diciendo cosas que conocéis perfectamente, pero sí que es verdad que viniendo para acá he estado viendo vuestra página web y me ha gustado mucho que en un sector que a priori no debería, vamos, que no tiene una relación especial con esto, pero que se diga abiertamente que uno de los principios que inspira en la acción de esta Cámara es la conciliación laboral y familiar. Creo que es uno de los grandes retos de nuestra época y me gustaría agradecer públicamente que así sea. Yo he dicho muchas veces, y creo que es una medida que compartimos, el Gobierno de la coalición, y de hecho se ha traducido en este primer acuerdo anticrisis, que tenemos que poner a la familia, a la conciliación laboral y familiar en el centro de todas las políticas de la Junta de Castilla y León. Una de las primeras medidas que se ha adoptado también para favorecer la natalía son ayudas directas por el nacimiento de niños con un especial énfasis en el medio rural. Y yo lo he dicho muchas veces, y viene un poco por lo que ha dicho Enrique al principio, no es como lo de la ilusión, pero creo que como sociedad tenemos el deber y la obligación colectiva de devolver a las mujeres el prestigio que quizás hayan tenido en algún momento y que ahora mismo no tienen. Tenemos que conseguir que las madres sean las verdaderas heroínas de esta sociedad, porque una madre que, con las cargas implícitas al propio embarazo, que son físicas o son inevitables, que a la vez trabaja y a la vez concilia y demás, creo que tiene que tener todo nuestro reconocimiento público y todo el reconocimiento social. Y, por supuesto, se tiene que trabajar en la conciliación laboral y familiar para que las mujeres puedan crecer en la empresa, que puedan crecer en la Administración pública y cada vez acceder a unas mayores responsabilidades. Y, sin más, quiero reiterar lo que ya sabe Enrique, que es que tenéis todos un Gobierno a vuestra disposición, que procuraremos gestionar esos recursos escasos, los servicios recursos públicos, que no siempre son todos los que nos gustaría de la mejor manera y que, al menos, lo que queremos reiterar es nuestra disponibilidad para escuchar todas vuestras propuestas, todos vuestros proyectos y, así, entre todos nosotros, hacer una Castilla y León mejor, más próspera y en la que los jóvenes como yo puedan y quieran quedarse. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.